Seguimos al lado nuestros medallistas del día de hoy es para saber un poco más del día a día de Yuri Alvear, la judoca más consagrada del país. Yuri Alvear empezó a saborear la gloria olímpica a sus 26 años. Fue en Londres 2012 cuando consiguió la medalla de bronce para el país, la primera en judo en unos olímpicos para Colombia. Cuatro años después fue la abanderada en Río 2016 y allí obtuvo la presea de plata para el país y de paso se convirtió en doble medallista olímpica. Espero que todas esas ideas que yo tengo, la experiencia que tuve como deportista de alto rendimiento se pueda aplicar con estos jóvenes. Desde que tenía 14 años forjó su propio proyecto de vida enfocado en el judo, de ahí que se convirtiera en campeona centroamericana, suramericana, panamericana y tres veces campeona mundial. En el 2009, 2013 y 2014. Pude conseguir muchos resultados en mi carrera deportiva, en la disciplina del judo y sé que aquí hay muchos jóvenes que tienen el talento, que tienen, mejor dicho, todas las opciones para poder crecer. Hoy a sus 36 años su vida no se separa de la lona. Es la entrenadora de la selección Valle y Colombia de judo. Gracias a ella he podido conseguir muy buenos resultados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, pues para mí, digamos, es un orgullo de yo decir que ella es mi entrenadora. Gracias a ella hemos mejorado mucho, pues a nivel de todo el grupo, hemos mejorado demasiado. Entonces, siempre es un honor que ella sea nuestra entrenadora. Se convirtió en mamá y su disciplina hoy es diferente. Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana. Antes como deportista de alto rendimiento madrugado, ahora como mamá muchísimo más. Pero la verdad es una experiencia maravillosa. Vive en Jamundí al lado de sus padres, esposo y Lucas, su bebé que ya tiene siete meses. Lucas es así enamorada, encantada. Mi pelo me lo jala, todo lo coge, ya tiró el collar de la estancia al piso. Pero bueno, yo creo que eso son todas experiencias que nosotros vivimos muy agradables. Yuri, fuente de inspiración de los niños y jóvenes de su natal Jamundí, es una de las protagonistas de la serie Los Medallistas que se verá a partir de hoy en el Canal Caracol. Soy convencida de que el deporte es una herramienta que nos puede llevar a conseguir todos estos objetivos. Y bueno, ahí lo vamos a ver. Me siento contenta, feliz. Felicitar a Caracol por tener esta iniciativa de mostrar esa parte de nuestra vida. Este Coliseo de Combates fue construido en su honor, luego de la medalla de plata en Londres 2012. El escenario muy pronto llevará su nombre, Yuri Alvear, la medallista, una héroe con corazón de oro.